Comienza el juego del bailecito Todas las parejas arrastrando los pies En esa casa de techo colorado es donde vive mi adorada De aquí la veo paradita en la vereda esperándome cambiada Mi corazón está latiendo emocionado y me apuro por llegar Para poder en su boquita dar un beso y llevármela a bailar Para poder en su boquita dar un beso y llevármela a bailar Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Para el reloje, bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Para el reloje Sigan bailando, sigan bailando No se pisen los pies Juegue, juegue Listo, listo el baile de los mamacos Cuando terminen de tocar el cuartetazo le convidaré a mi amada Una cerveza, sanguchito y mortadella pa' tenerla agasajada Y ya contesto con la barriguita llena volveremos a compás Desde corito, suavecito y medio rengo, que es muy fácil de cantar Desde corito, suavecito y medio rengo, que es muy fácil de cantar Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arras de los pies Arras de los pies Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arras de los pies Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas